Este martes la Asamblea Nacional aprobó una investigación de presuntos hechos de corrupción por parte de dirigentes del Partido Primero Justicia. Esto como parte de la lucha contra el flagelo que adelanta el Gobierno Nacional. La bancada oficialista, liderada por el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, apoyó las denuncias realizadas por el diputado Andrés Méndez en contra de Óscar López. Que esta cifra de factura del señor Óscar López Colina, director del despacho del gobernador fracasado y ausente de Miranda, suman en total, por ahí está la sumatoria, 1.2 millardos de bolívares viejos. ¡En un mes! ¡En un ratico! Óscar López está resguardado. Dice Caprile, tratan de dejarnos sin organización. Él confiesa que ese tipo es el jefe de la organización. Pero ¿por qué es el jefe? Porque pone la plata. Y este país tiene que saber de dónde se financia ese partido y cómo se financia. Ya hemos detectado unas empresas que tienen como fachada el modelaje y desde allí agarran hombres y mujeres para prostituirlos. Por su parte, la bancada opositora repudió las acusaciones. Consideran que las instituciones del Estado no realizan investigaciones concretas en relación a presuntas irregularidades en el gobierno nacional. ...de la gestión gubernamental. O es que acaso los contratos que han tenido los ministerios de obras inconclusas, esas obras y obras que se contratan y se subastan y se licitan, pero nunca las vemos hechas en ningún lado, esa plata va para los bolsillos de quién? Para los bolsillos de todos los burócratas que hoy en día están en el gobierno. Venezuela debe sentir profunda vergüenza por el debate de hoy. Aquí deberíamos estar debatiendo la ley del primer empleo. Aquí deberíamos estar debatiendo el sextatique para los pensionados. Aquí deberíamos estar debatiendo la ley de barrios para darle el título de propiedad a la gente en los barrios. Aquí deberíamos estar debatiendo la ley que han dado para prohibir que se regale el dinero a los venezolanos. Pero no. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que irán a fondo contra cualquier ciudadano inmerso en delitos de corrupción, sea cual sea su partido de procedencia. Hay una gran diferencia cuando se denuncia una corrupción de un funcionario del gobierno y cuando se denuncia la corrupción de un funcionario de ustedes. O de alguien ligado a ustedes íntimamente. Nosotros no tenemos solidaridad automática. Nosotros decimos que se investigue. Ustedes no, ustedes salen a defenderlo. Amigos que no.